¡Hola bichejos! En el vídeo de hoy os voy a enseñar la poda del pimiento, veréis. Para la poda del pimiento es muy importante la limpieza desde abajo. Todo este follaje que tiene aquí le sobra, con lo cual para que la mata esté limpia y le entre aire y crezca bien, hay que quitárselo. Lo dejaremos a esta altura. Los tallos de arriba de momento no se los vamos a quitar, porque de aquí echarán flores y pimientos, como este por ejemplo. Así que estos no se los quitamos, pero sí es muy importante pelarlos desde abajo. Así con todas las matas, todo este follaje que tiene aquí le sobra y no deja respirar bien a la mata. Este tiene muchísima cantidad, ¿veis? Todo esto, todo este follaje de aquí va fuera. Y si se queda la mata, mucho mejor. Eso es todo bichejos, si te ha gustado este tutorial, déjame un like, suscríbete al canal si no estás suscrito y compártelo en tus redes sociales favoritas. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Tienes un animal y quieres saber cómo cuidarlo, entonces presta atención a lo que te estoy contando. Pon en el buscador estas dos palabras, criadero Kimby, el tío sí que sabe de lo que habla, eh. Sí que sabe de lo que habla, el tío es un fiera. Ya me he visto varios vídeos y no los hace cualquiera. Él te explica, te argumenta, te da buenos consejos, lo mismo te habla de peces, de ballenas o conejos. ¡Gracias!